¡Suscríbete! ¿suscríbete a nuestro canal? ¡Va a la izquierda el camión! ¡Cayó a ese! ¡Cayó a ese también! ¡Cayó a ese! ¡Cuidado casi! ¡Feliz Water! ¡Ahora está! ¡Suscríbete! Hay que coger la pistola este Ahí viene, por ahí viene Por ahí viene Mira para el lado de derecha, Seba Mira para la izquierda Aquí viene, aquí viene Miren unos guardias atrás Viene otro carro, donde veníamos Se barrieron, se bajaron Es el piso Queda uno, queda uno Cuidado, cuidado, la granada Hey, estoy con la granada Viene, viene, viene Papi, Seba para abajo Vamos a ir a la patrulla, vamos a ir a la patrulla para disparar Por aquí, por aquí, están subiendo por aquí, por la piedra Uy, estará arriba, te están disparando A la patrulla Uy, que la miras Tire, cuida, cuida Tirejen de esas gente, voy, papi Por aquí, tomate igual Nos damos por aquí Nos cocamos, estaban ahí, ya Estamos ya Ahí lo tiraban de esa gente en el neuro y 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